La oración para que Satanás no pueda tocarte La oración para que Satanás no pueda tocarte Y usted se sabe de memoria muchos versículos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién no se sabe el Padre Nuestro? No sabemos el Padre Nuestro de memoria Lo conocemos y usted se lo sabe y lo puede recitar O lo puede repetir las veces que sean necesarias Pero ahora nosotros le vamos a darle enfoque real Y vamos a ver que hay una oración que tiene una protección especial Y es para que Satanás no pueda tocarte Es una oración que te va a proteger de las estrategias del plan de Satanás Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 6 versículo 13 Mateo 6.13 estamos analizando parte por parte Y uniéndola a otros versículos de la Biblia Para tener una claridad total Porque es un aspecto importante de la oración Porque lograr la protección a través de la oración Y muchas veces, aunque usted se lo sabe de memoria No está poniendo en práctica este versículo No pone en práctica este versículo Mas Mateo 6.13 dice Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal Usted no pone en práctica eso Y usted se va a dar cuenta que es un modelo Es algo para entrar en acción No es algo para repetirlo Es algo para entenderlo ¿Qué significa Mateo 13? Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal Yo le quiero decir algo a usted el día de hoy Existe el diablo El diablo no es un ser mitológico El diablo es real El diablo es real Es verídico y existe Existe también el infierno Aunque me he encontrado con cantidad de personas Que niegan la existencia del infierno Y dicen que Dios no es tan malo Para mandar a alguien al infierno Que Dios no es sádico Que el concepto del infierno no es real Yo le quiero decir que el infierno es real Y por eso el Señor Jesucristo vino Y nos enseñó A través de la palabra En los cuatro evangelios Encontramos las enseñanzas de Jesús Encontramos que el habló del reino Porque nos está invitando a su reino Es más Jesucristo dijo Me voy a preparar una morada para ustedes El Señor no habló de que el preparó el infierno para las personas Él preparó el cielo para nosotros El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles Y si usted se va al infierno Usted será un intruso en ese lugar Porque el infierno no fue preparado para usted Entonces El diablo es real y el diablo existe El infierno es real y el infierno existe Y usted por eso necesita aprender A orar Para que sea librado del mal Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal Y escuche bien Satanás es real Y Satanás quiere a toda costa impedir Que usted haga una oración efectiva Satanás no quiere Satanás quiere impedir Satanás quiere interferir Para que usted no pueda hacer una oración Que tenga respuesta Dice la palabra de Dios en el libro de Job Que un día se presentaron Los hijos de Dios Y vinieron delante de los hijos de Dios Entre los cuales vino quien Satanás el acusador La Biblia dice que Satanás es el acusador Y Satanás siempre va a querer interferir en tu oración Para que tu oración no tenga respuesta Espero que estemos conectados todos aquí Todos los que están en su casa también No se distraiga Conéctese Conéctese a esta palabra Dios te está dando en este momento La respuesta Para que recibas vida Para que recibas vida Satanás Trabaja con muchísimos demonios Satanás Satanás trabaja con principados Con potestades Con huestes Hay muchos demonios Hay muchos rangos de demonios Hay unas estructuras Demoniacas Hay ejércitos de demonios Recuerde Se reveló La tercera parte De los ángeles del cielo Se revelaron Y a esos La Biblia Les llama Demonios Les llama demonios Y todos esos demonios Son dirigidos Por Satanás Y esos demonios Se están moviendo En diferentes partes En diferentes lugares Satanás no puede estar En todas partes Pero Satanás Tiene demonios Comisionados Para debilitarte Satanás Tiene demonios Comisionados Para evitar Que tu logres El favor de Dios A través De la oración Entonces Satanás Quiere evitar A toda costa eso Y si Satanás Evita Que esa persona Ora Y logran impedirlo Satanás Va a poder vencerte Y hay muchas personas Que por no hacer Oraciones efectivas Por no tener coherencia En lo que oran A Dios Han sido vencidas Por el mal Pero si oran Siempre Podrán Vencer a Satanás Por eso es importante Que usted ponga Atención El día de hoy A lo que Dios Está hablando El diablo Tiembla Cuando una persona Está de rodillas El diablo Tiembla Cuando una persona Exalta Y adora Al Dios Todopoderoso El diablo Tiembla Satanás Tiembla Cuando una persona Ora Así que Usted que está aquí Hoy Y los que están Conectados Necesitamos Orar Necesitamos Orar Porque la oración Eficaz Del justo Puede Mucho La oración Eficaz Del justo Puede Mucho Y que hermosa Esta palabra Señor No nos metas En tentación Y eso plantea Una pregunta Real Dios Nos tienta Es Dios El que nos tienta Santiago 1 13 Dice Claramente Dios Dios No tienta A nadie Porque dice No nos metas En tentación Que pasa con eso De no nos metas En tentación Es como si Como que si El versículo Estuviera diciendo Lo van a meter En tentación No Dios No tienta A nadie En segunda De Pedro 2 9 También dice Entonces El Señor Sabe rescatar De la prueba A quien A los Piadosos Antes al contrario Nosotros vemos Que el Señor Rescata No nos metas En tentación Está diciendo Que el Señor Va a guardarte Para que no Te metas Para que no Vayas Y nos ha dado Muchas garantías Para que nosotros Podamos ser rescatados De las llamas Del infierno Nos has dado Muchas garantías Dios te ha venido Hablando muchas veces En cada culto A veces te sientes Confrontado Para que dejes El pecado Para que te arrepientas Y el Señor Te viene hablando Pero que maravilloso Que aquí En el modelo De oración Que Jesucristo Enseñó Aparece una frase Hermosa Que dice Y no nos metas En tentación Líbranos del mal Y yo le pregunto Iglesia Usted que Este versículo O este Pasaje de la Biblia Se lo sabe de memoria Lo ha puesto en práctica Y yo te aseguro Que no No has puesto en práctica Este versículo De la Biblia No has puesto en práctica ¿Por qué? Porque Siempre caes En los lazos Del diablo Y la Biblia dice Resistir al diablo Y Él Y Él Huirá De vosotros Así que Este pasaje De oración Del Señor Puede traducirse Guíanos A fin de que No caigamos En tentación Guíanos No nos metas En tentación Dirígenos Para que no caiga En tentación Y si usted Hace esa oración Con fe Con fervor Usted va a ver Usted va a ver El poder de Dios Actuando en su vida Y le va a alejar A las personas Le va a alejar A las personas Para que usted Le pueda decir No al pecado Y le va a dar El carácter Le va a dar El coraje Para que usted No caiga Le va a dar La fortaleza Le va a dar La fuerza Le va a dar El vigor Entonces usted Necesita Necesita Poner en práctica Este versículo Para que el Señor Lo dirija Para que el Señor Lo guíe A fin de que no caiga En tentación Y escúcheme Si usted Quiere poner en práctica Esta predicación Debemos orar A diario Para que el Señor Nos libre Todos los días Debemos hacer Esa oración Y decirle Señor Tú sabes Que soy débil Tú sabes Que en el mundo Hay mucha tentación Tú sabes Que en el mundo Hay mucha carne Hay mucho pecado Tú conoces Las fuerzas Espirituales Que hay Tú sabes Cuáles son Mis enemigos Ocultos Como lo decía David Padre Líbrame Guárdame Del mal Guárdame Del maligno Guárdame De caer Guárdame De toda tentación No quiero Ofenderte Soy débil Ayúdame Dios Aparta Toda mala Amistad Aparta Aparta De mi vida Toda mala Amistad Aparta Toda relación Contraria Toda relación Que me quiera Alejar de ti Apártalo En el nombre De Jesús Ayúdame A vencer Al maligno Ayúdame A vencer El pecado Ayúdame A vencer Este vicio Padre Guárdame Guárdame En el hueco De tu mano No permitas Que tu hijo Caiga Todos los días Debemos hacer Esa oración Antes de salir De nuestra casa ¿Por qué eres débil? ¿Por qué has caído? ¿Por qué has fallado? Porque te levantas Y no haces Esa oración Te levantas Y fracasas Incluso Guárdanos del mal Significa que no solamente Te va a guardar De pecar También te va a guardar De un accidente También te va a guardar De que te roben Que te atraquen Él te va a guardar Él va a guardar Tu vida Pero nosotros No hacemos eso No sabemos Ese versículo Pero no lo ponemos En práctica No ponemos en práctica Esa oración Para que Satanás No pueda tocarte Y es seguro Satanás No va a poder Tocarte ¿Por qué? Porque el Señor No miente Y si Jesucristo dijo Ora así Ora de esta manera Líbranos Del mal No queremos Caer en tentación Entonces Yo le hago una pregunta A usted A todos los que están aquí Y a los que están conectados ¿Alguna vez usted Ha cometido un pecado? ¿Le has perdido Perdón por ese pecado A Dios? Contéstese usted mismo O tal vez Ya ni siquiera Le pides perdón a Dios Ya pecas Y ya no te importa nada Ya pequé Ya ¿Le has pedido Perdón a Dios? ¿Dios te ha perdonado Por ese pecado Que has cometido? ¿Te ha perdonado Por ese pecado? Ahora permítame Hacerle la segunda pregunta Después de haberle Pedido perdón a Dios Por ese pecado ¿Volvió a cometer El mismo pecado? ¿O uno similar? ¿A pesar de que usted Ya le pidió perdón Por ese pecado? ¿Volvió a cometer Ese mismo pecado? ¿Volviste a cometer Ese mismo pecado? ¿Has repetido Ese pecado Más de diez veces? ¿Ya has venido Diciéndole Señor Aquí estoy? ¿Otra vez? ¿Lo volví a hacer? Y como le dije Hay personas Que ya pecan Deliberadamente Y me gusta repetirlo Aquel que peca Deliberadamente Ya no queda Más sacrificio Por los pecados Sino una horrenda Expectación De juicio y de hervor Que ha de devorar A los adversarios La Biblia también dice Queda establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después El juicio Y como les decía Ahora En una transmisión El purgatorio No existe Si tú te mueres Si no te arrepientes Ahora No aceptas La oportunidad Que Dios Te está entregando Que Jesucristo Te está brindando Tú te vas a perder Tú te vas a perder Irás al infierno Por eso necesitas Activar Lo que Jesucristo Nos ha enseñado Activar El modelo de oración Para que no caigamos En tentación Porque caer en tentación Significa Que puedo perder La salvación Caer en tentación Significa que soy Esclavo del pecado Y Dios Vino Jesucristo Se hizo hombre Para que Para morir Y hacernos libres De todo pecado Jesucristo Nos ha perdonado Pecados pasados Presente Y futuro Pero la Biblia Habla de aquel Que peca deliberadamente El Señor Nos perdonará La Biblia dice 70 veces 7 Él lo ha perdonado Tantas veces Que usted peque Alabado sea su nombre Hasta ahí usted dice Si que bien Me va a seguir perdonando Me va a seguir perdonando Y tal vez usted dice Es la Es la La primera vez Que yo peco Es la primera vez Que cometo un pecado Y Dios Está ahí Para perdonarte Y no solamente eso Sino que la Biblia Claramente dice Que Él se olvida De nuestros pecados Salmo 103 12 Ponga atención Porque es muy importante Todo lo que estamos diciendo Porque Usted tal vez Se confía Y usted tal vez Crea falsas esperanzas Y usted vive Como usted quiere Vive mal Porque vives La vida La estás desperdiciando La vida Que Dios te regaló En la tierra La estás desperdiciando Y cuando te mueras Irás a condenación Perpetua Viviste la vida Aparentemente No estoy diciendo Que sea un infierno Como un infierno Porque una persona Que sea esclavo Del pecado Es una persona Que vive muy mal Su vida es trágica Su vida es triste Y cuando te mueras Vas a pasar A condenación Perpetua A condenación eterna Entonces No tuviste vida Estuviste encarcelado Estuviste esclavo Por eso el Señor Te quiere liberar Por eso el Señor Quiere romper eso Entonces La Biblia dice Salmo 103 Versículo 12 Tan lejos Como está el oriente Del occidente Así Hizo alejar De nosotros Nuestras Nuestras Rebeliones Tan lejos Como está el oriente Del occidente Así Hizo alejar De nosotros Nuestras rebeliones Y yo le creo Al Señor El problema Es que Tal vez Tus rebeliones Siguen ahí Constantemente Apareciendo Una y otra vez Porque no Has confesado Tu pecado Delante De Dios Genuinamente Te has estado Burlando de Dios Una y otra vez No hay Un verdadero Arrepentimiento Por eso aparece Una y otra Y otra Y otra vez El mismo pecado Y en Hebreos 8 12 Dice Dios Nos dice Que el jamás Se acordará De nuestros Pecados Mire lo que dice La palabra Claramente Lo dice Hebreos 8 12 No se acordará Jamás De nuestros Pecados Nunca más Me acordaré De tus pecados Nunca más Me acordaré De tus Iniquidades Hasta ahí Todo va bien Pero un momento Despierta al que está A su lado Dígale despiértate En este momento No deben estar Viendo celulares En este momento Deben estar conectados Un momento Un momento No se cansa Usted de volver A cometer Los mismos Pecados Viejos No se cansa De volver A cometer Lo mismo Y 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 volver a ser El mismo No se cansa De verse al espejo Y verse todo insípido Verse todo sucio Mugriento No se cansa De verse así Porque es que Espiritualmente Si te miraras Te miras Mugriendo Tu mente Está siendo Entenebrecida No tienes Lucidez No te cansa No te da No sea vergüenza No le da vergüenza Cuando vuelve Y dice Señor Nuevamente soy yo Lo hice de nuevo Falló otra vez Dios En misericordia De mí No le da Vergüenza No le da pena A los que están Conectados También No le da pena Volver otra vez A lo mismo Y a lo mismo Y a lo mismo No se cansa No ha habido Un verdadero nacimiento No ha habido Una verdadera transformación No ha habido Un verdadero cambio Mateo 6 12 Dice Perdona Nuestras deudas Los versículos Que estuvimos hablando Y yo creo que Usted lo entendió El día domingo Hablamos de este versículo Pero no ha entendido El versículo 13 Porque el versículo 12 Habla del perdón De la oración Y el versículo 13 Habla de la protección De la oración Y la razón Por la que debemos Volver a Dios Tantas veces Para pedirle perdón Es porque No hemos puesto En acción La protección La protección Por eso usted Vuelve el mismo pecado Porque usted No está poniendo En práctica No está poniendo En práctica Por eso vuelve Una y otra Y otra Y otra vez Una y otra vez Las veces que sea No ha puesto en acción La protección De la oración Que nos impide Caer en tentación Rápidamente No ha puesto esto Eso no es Una oración Recuerde Es el modelo De oración Es el modelo De oración Dígale que está a su lado Es el modelo De oración Es el modelo De oración Y tiene mucha dinamita Y tiene mucho poder Y ya le dije Levante sus manos Y dice Señor Ayúdame Porque soy débil Soy débil En mi carne En mis fuerzas Soy débil No puedo No puedo vencer La tentación En mis fuerzas No puedo vencer La tentación En mi lógica En mi filosofía No puedo Señor Socorreme Socorreme Soy débil Socorreme Ayúdame Pero hágalo De corazón No peque Deliberadamente Eso trae Consecuencias Trae Consecuencias Muchos de nosotros Saltamos de la cama En la mañana Sintiéndonos bien Y nos damos cuenta Que verdaderamente Tenemos el poder Para tener el control De todo No nos damos cuenta La necesidad De orar El sol Está brillando El desayuno Está ahí Listo Está listo El desayuno Y salimos De la casa Sintiéndonos bien Contentos Ustedes Toman el metro Toman un vehículo Se suben Y se van Pero no hiciste Una oración Que cambiará Tu vida Para siempre Y cambiará Tu estilo De vida Yo le puedo Decir Que hay una oración Para que las mujeres Puedan adelgazar ¿Sabía eso? Se la puedo Se la En alguno De estos días A las personas Que están conectadas También Hay una oración Para que las mujeres Puedan adelgazar Hay una oración Que se debe hacer Y está en la Biblia Es bíblica la oración Pero algún día Le enseño Primero ponga en práctica Eso porque seguro Usted pone en práctica Lo otro Porque las personas Siempre están pensando En la parte física Pero la parte espiritual La parte espiritual La parte espiritual Es algo Grave Que si nosotros Nos descuidamos Satanás Tomará ventaja Y escuche bien Tal vez usted Dice El sol está radiante El desayuno Está listo Las calles Están muy bien Hay muchas personas Pero de repente Pasa lo inesperado De repente Pasa lo inesperado De repente Te sorprende algo Y tenemos un choque De frente Con Satanás ¿Qué tal si mañana Te chocas de frente Con Satanás? ¿No te has puesto A pensar en eso? A las personas Que están conectadas Les digo ¿Qué tal si mañana Te chocas de frente Con Satanás? No contra un carro Ojalá fuera Solo eso Que te choques de frente Con el diablo De frente Ah si Esos son los jóvenes A todos A todos Les estoy hablando De eso ¿Qué tal si te chocas De frente Con Satanás? ¿Qué tal si te digo Mañana puedes chocarte De frente Con Satanás? ¿Qué tal? Él todos los días Todos los días Caba un hoyo Para que usted caiga Todos los días Él sabe ponerle trampas El diablo No está interesado En absoluto En que usted Como persona Tal vez Caiga y dice Ah listo Cayó Y es que lo voy a atacar No el diablo Tiene algo más allá De lo que usted Se imagina El diablo No le interesa A usted como persona No le interesa Decir no Si cayó No cayó Que bien Me vengué De tal persona Me vengué De ellos Me vengué De esa familia El diablo No tiene nada Que ver con la familia El diablo Tiene algo más Y por eso El diablo Trabaja Para hacerlo Caer a usted Pero la guerra Del diablo No es contra usted La guerra del diablo Es contra Dios mismo Por eso Satanás se esfuerza Porque si fuera Con usted Fuera diferente El diablo No trabajaría Tanto No se esforzaría Tanto Pero el diablo Se esfuerza Porque sabe Que la guerra Es contra Dios Y usted no lo sabía Sabía que el diablo La guerra es contra Dios Por eso lo va a atacar A usted Por eso lo va a atacar A usted Y usted hace Sufrir a Dios Cuando usted cae En el mismo pecado El Señor sufre Claro que si Sufre Satanás Le hace daño A Dios Cuando usted Cae en pecado Satanás Lastima a Dios Cuando usted Peca deliberadamente Satanás Lastima Y usted va a permitir Eso Jesucristo Que vino a dar La última gota De sangre Por usted Y usted Todavía Se vuelve una carnada Para que Satanás Le haga daño A Dios Porque Satanás Directamente No lo puede No lo puede Lastimar No puede hacerle Ningún daño A Dios Pero Satanás Está buscando Rehenes Y usted puede ser Uno de ellos Usted sabía Que una persona Cuando peca Una persona Cuando Falla Una persona Cuando cae En tentación Lastima a Dios Y el diablo Logra lastimar Logra burlarse De Dios Cuando lastima Al ser humano Cuando Hace caer Al ser humano Cuando el ser humano Cae en tentación Es Un dardo Que Satanás Le lanza A Dios A través De usted A través De usted Y usted Lo puede ver Los que secuestran Secuestran Haga de cuenta Hay una persona Multimillonaria Pero si le secuestran A uno de sus hijos Lo debilitan Totalmente Si secuestran Al hijo del millonario Lo debilitan Totalmente Dame todo el dinero Que tienes A cambio De tu hijo Listo Te lo entrego La extorsión La extorsión Que se vivió En Colombia Fue muy fuerte Y eso secuestraban Al uno Secuestraban Al otro Al hijo Del senador Al hijo De tal Político Cambias a ley O si no Matamos a tu hijo Lo tenemos En nuestras manos La extorsión Satanás Es un extorsionista La extorsión No es que nació En Colombia No es que nació En cierto país La extorsión Viene del mismo Satanás Satanás Es experto En la extorsión Y Satanás Extorsiona a Dios Atacándote a ti Tú te vas a prestar Para eso Tú te vas a prestar Para eso Y por eso Dios nos ha dado Muchas garantías Y nos ha dado La forma De cómo salir De la tentación Nos ha dado La forma De cómo ser Guardados del mal El problema Es que la iglesia No está usando Las herramientas El problema Es que la iglesia No está usando Los recursos Que Dios Ha puesto A nuestra disposición Para que seas libre Es como decir Afuera Está alguien Te va a atacar No salgas De ese lugar La puerta Está cerrada Y usted Como sea Se sale Aunque sea Por la ventana Eso es lo que Estás haciendo Dios te ha querido Acercar Te ha querido Proteger Pero usted Se sale Dios Te ha dado Todos los recursos Para que Satanás No pueda tocarte Y la oración Es la clave Y usted no ora Y usted no clama Entonces Satanás Te ataca Y el que sufre Es Dios Porque tú Te volviste vulnerable Delante de Él Si tú pones En práctica Activarás ángeles Activarás arcángeles Activarás el poder De Dios Vendrán ángeles A cubrirte A guardarte La sangre de Cristo Tiene poder Pero si no activas eso Tú estás vulnerable Delante del enemigo Satanás Te va a atacar Directamente Satanás Te va a vencer Y Satanás Va a lastimar A Dios No lo permitas Iglesia Que están aquí No permitas Que Satanás Le haga daño A Dios A través de ti No lo permitas El diablo Quiere hacerte daño Para afectar A Dios Porque usted Le pertenece A Él La Biblia dice Que Jesucristo Creó todas las cosas Todas las cosas Fueron creadas Por Jesús Y para Jesús Usted le pertenece A Dios Y por eso Satanás sabe Que si te hace daño A ti Que si te Te destruye A ti Lastima A Dios Lastima A Dios Piénsalo Tiene lógica ¿Verdad? Tiene lógica Y el Señor No quiere El Señor No quiere Permitir eso Por eso el Señor Ha puesto muchas Herramientas A tu lado Pero el Señor No puede violar El libre albedrío Porque si no Te hubiera creado Como robot Pero el Señor Te dio la capacidad De elegir Y tú eliges Y tú escoges Y en ese libre albedrío Te ha dado también La oportunidad De escoger Qué herramientas Son las que tú Vas a usar Para tener Protección Y una de las herramientas Más poderosas Es la oración Y no hay Ninguna tentación Que la oración Apropiada No pueda evitar Ninguna tentación Ningún pecado Que la oración Apropiada No pueda evitar No existe Ningún pecado Que la oración Apropiada No pueda evitar Si tú pecas Y pecas Y vuelves a pecar Es porque a ti ya La verdad Pecas deliberadamente No te importa nada Porque las herramientas Están dadas Te gusta lastimarte Te gusta lastimarte Como aquella persona Que se hace daño Persona que tal vez Se hacen daño Se lastiman Así O sea Ya no O sea Me gusta eso Me gusta hacerme daño A mí mismo El Señor Ha puesto todos Los recursos Escucha iglesia Todos los recursos No estás solo No estás solo No estás sola Él ha puesto Todos los recursos Hay una oración Apropiada Para que Satanás No pueda tocarte Jesucristo La enseñó La puso ahí Solamente es poner En práctica Cada vez que te levantes Ora Al Señor Y dile Líbrame De toda tentación No me dejes caer No me dejes caer Líbrame del maligno Líbrame del mal Y el Señor Te va a guardar El Señor Te va a guardar Entonces De esa manera Nosotros llegamos A ser Peones En la guerra Donde Satanás Nos usa El diablo Es el enemigo real Él está haciendo planes Para sabotearnos Y dañar A nuestros seres queridos Porque cuando El diablo Nos hace caer También lastima A la misma familia Lastima a Dios Pero también La familia Que está a nuestro alrededor Es afectada también Pero nosotros Vamos pasando Del largo del día Todo está bien Entonces Satanás Lanza una bomba Como dinamita Y explota Una bomba Una dinamita Y que pasa Explota Y cuando explota Llega de manera inesperada Y fracasamos Y al final del día Decimos Señor Lo siento mucho Otra vez Señor Perdóname Perdóname Esa oración No la debe hacer Al final del día Esa no es la oración Que usted debe hacer Al final del día Por eso usted debe hacer Una oración Al inicio del día Cada mañana Por eso le estoy dando Algo práctico Hoy Hoy hay algo práctico Que usted debe hacer Para que usted No haga esa oración De perdóname Lo volví a hacer O tal vez ya Ni siquiera lo hace Es que siento Que la iglesia Ya no le importa eso Ya no le importa Pecar La iglesia De hoy en día Ya no le importa Ya no hay tiempo Para pedir perdón No tengo tiempo Para pedir perdón No es que no ve Que trabajo todo el día Es que estoy trabajando Todo el día Salgo desde temprano Me acuesto No, no, no Mejor me voy A esa iglesia En esa iglesia De allá No No dicen de orar No hablan De oración Dicen no Uno puede asistir Y vivir normal Pero tú debes Hacer una oración Al inicio Para que no estés Haciendo la oración En la noche Señor perdóname Y para que seas libre Entonces Hay que hacerlo Hay que orar Y es una oración Que debe hacerse Al comienzo del día ¿Por qué? Porque ella no es La cerradura Que asegura la puerta Al final del día Al contrario Es la llave Que abre la puerta Al principio del día Es una llave Para la libertad Al levantarnos Debemos ponernos La armadura Del Señor Jesucristo Y no hacer Ninguna provisión Para la carne Al contrario Antes de hacer Provisión para la carne Señor Dios Guárdame del maligno Líbrame del mal Guárdame Guárdame De todo enemigo Oculto Guárdame de toda Trampa Toda Estrategia De Satanás Se frustra ahora En contra De mi vida En el nombre De Jesús De Nazaret Manda ángeles Arcángeles Querubines Para que no me toquen Y comienza Usted a hacer Esa oración Y estoy seguro Que si la hace Con fe El diablo No te va A poder tocar Y ya no llegarás En la noche Señor perdóname Volví a caer Volví a fallar El Señor Te va a guardar El Señor Va a guardar Entonces Debemos sumergirnos En la presencia De Dios Debemos sumergirnos En el poder De Dios Y Dios Seguro Construirá Un muro Alrededor Cuando nosotros Hagamos la oración Líbrame del mal Amado Señor Guíame Para que no caiga En tentación Yo le pregunto A la iglesia ¿Cuántos hicieron Esa oración En la mañana? Levante la mano Nadie Si ve Y usted dice No, yo no he caído En tentación ¿Está seguro? ¿Está seguro Que no? ¿Quién hizo Esa oración En la mañana? Señor Líbrame del maligno Señor Guárdame Soy débil Guárdame Guárdame De la potestad De este mundo Guárdame Líbrame Cuán importante Es que aprendamos A orar Nosotros No oramos Por protección Simplemente Porque somos capaces De protegernos Nosotros mismos Usted no es capaz Y tal vez Yo te estoy diciendo Este Esta predicación El día de hoy Porque es la última Oportunidad Que Dios te está dando De que aprendas A orar bien De que ores Y puedas ver Resultados A tu favor Tal vez Es la última Oportunidad Que Dios te está dando Y tú no la quieres Aprovechar Y vuelves Y caes En lo mismo Yo le quisiera Decir a Dios Que les abra Los ojos Para que cuando Ustedes se vean Se vean Cómo están Espiritualmente Cómo estás Espiritualmente Por no orar De esa manera Cómo el diablo Te ataca Una y otra vez Y una y otra vez Y una y otra vez Cómo el diablo Te mete en sus planes Te mete Te enreda Como el diablo Te ha puesto cadenas Como el diablo Te ha puesto En prisiones De oscuridad Y tú te ves bien Físicamente Te ves bien Y sientes Que estás libre Y puedes hacer Lo que quieras Si quieres Llegas a la hora Que quieres A tu casa Te levantas Y si quieres Te levantas A las doce Si quieres Te levantas A las doce De la tarde Si quieres Vas a trabajar Si no quieres No trabajas Y te ves Te sientes libre Te sientes libre Pero déjame decirte Que hay muchas personas Que se sienten libres Pero están en prisiones De oscuridad Están en prisiones De oscuridad Y lo peor No es nuestra falta De oración Sino nuestro orgullo Porque es el orgullo Pensamos que podemos Pasar el día Normal Y pasar Y superar Al diablo En nuestras propias Fuerzas Pero la mejor Protección Es bajar La defensa Y seguir La ofensiva La ofensiva Siempre Es que usted Ataque primero Y Jesucristo Nos enseñó Y nos dio Poder Para rollar Serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza Del enemigo Y nada Nos dañará Sobre toda Fuerza Del enemigo Y nada Nos dañará Doy gracias A Dios Porque cada vez Que caemos Él nos levanta Pero le gustaría A usted resistir Al diablo Y hacerlo Oír de usted En lugar de Simplemente Decir Señor Nuevamente El mismo Pecado La misma Maldad Otra vez Estoy aquí Señor Volví a caer Tú ya sabes Ya sabes En que cae Ya ni siquiera Lo dice Otro Ya ni siquiera Ahora Pero le gustaría Resistir al diablo Y que él Huya de usted Que usted Lo resista Romanos 12 21 Dice No seas vencido Por el mal Si no vence El mal Con el bien Necesitamos Dejar la defensiva Y asumir La ofensiva Orando Amado Señor Líbrame Del mal Y guíame Para que no caiga En tentación Por eso le pregunto Cuantos en la mañana Hicieron esa oración La oración Para que Satanás No pueda tocarte De decirle Señor Estoy delante de ti Esta mañana Te presento este día Este día Sé que el príncipe De la potestad Del aire Se está moviendo Pero padre Delante de ti Estoy guardado Guárdame en el hueco De tu mano Para que Me cubras Me cuides Cubre mi vida Con tu sangre preciosa Que sigue vigente No permitas Que caiga en tentación Líbrame del maligno Líbrame del maligno Guarda mis pensamientos Mis ideas Las intenciones De mi corazón Guarda mis inclinaciones Guarda mis impulsos Aparta de mi Señor Toda persona Impía Que me quiera alejar De tus caminos Aparta de mi Toda tentación Aleja de mi Toda tentación En el nombre De Jesús De Nazaret Destruye todo Lo que pueda afectarme Todo lo que pueda Hacerme daño Ahora Te lo pido En el nombre De Jesús Y ahí salga Porque hay algunos Que ni siquiera Se bañan Para salir Ya no tienen Ni tiempo Pero bueno No se bañe Físicamente Pero haga esa oración De verdad Y hay algunos Que no se han bañado Espiritualmente Hace años Quisiera un espejo Espiritual Para que usted Se vea Lo sucio Que está Y como a veces Nosotros vemos Gente en las calles Yo sé que en diferentes Partes En Colombia Se ve mucho Muchas personas En las calles Indigentes Durmiendo en la calle El día de hoy Pasaba por Por el centro De la ciudad Y miraba En que el sol Estaba Radiante Fuerte Y eran Más o menos Las doce y media Al mediodía Y ese sol fuerte Al mediodía Y había una persona Tendida en la calle Así En pleno andén Y durmiendo Durmiendo A esa hora Y todo el sol Le estaba dando En el rostro ¿Cómo se levantará Esa persona Después? Y obviamente Se lo veía Que llevaba años Sin bañarse Porque uno Pasaba por Por ahí Y sentía El olor Tan fuerte Y usted lo ve Y tal vez Trata de pasarse De calle Y se ve Algo Algo Difícil Y usted dice Que vida Tan desordenada Que vida Tan triste Como terminaron Ellos Parece que no Tuvieran esperanza Y yo me puse A pensar Que tal Si nosotros Tuviéramos Un espejo Espiritual Tú te ves Tú te ves Muy bien Bien arreglado Algunos Estrenaron Nuevo peinado Hoy Nuevo corte De cabello Algunos Están recién Afeitaditos Algunos Pero Pero que tal Si hubiera Un espejo Espiritual Que te Mostrara Cómo Estás Y tal vez Yo creo Que te Encuentras Como esas Personas Que están Allá En el Centro De la Ciudad Así Un Indigente Espiritual ¿Será Que tu Vida Está Así Como Un Indigente Espiritual Y así Te ves Y el Diablo Está Feliz Dios Se pone Triste Porque te ha dado Todas las Herramientas Y tú Sigues Sigues Usando Las Herramientas Del Diablo Y no Las Herramientas Que te Ofreció Dios Por eso La iglesia Necesita Pararse Y usar Lo que Dios Nos está Extendiendo Y usted Dice No Esa Prédica No Es para mí Esa Jóvenes Pero El Echo De Que Usted Hoy No Haya Hecho Una Oración Diciéndole Señor Líbrame Del Mal Líbrame Del Maligno Guárdame De Toda Tentación Da Entender Que Su Vida Espiritual No Está Bien Iglesia No Sé Cómo Estarán Los Que Están Conectados Pero Eso Da Entender Que Su Vida Espiritual No Está Bien Y Que Necesitas Poner En Noche Para Decirle Ve Ahí Te Están Hablando O Para Decir Señor Háblame Porque Tu Siervo Escucha Y Quiere Poner En Práctica Que Tal Si El Día De Mañana Te Levantas Haciendo Esa Oración Que Tal Si De Mañana Antes De Meterte Esa Arepa Con Carne O Tomarte Ese Jugo Comerte Esa Fruta Antes De Háblame Háblame Háblame